Ustedes saben que uno de los hechos del fin de semana tuvo que ver con un trending topic de Cicela Barreto. Y está justamente Cicela para contarnos sus sensaciones. Todavía no hablo con nadie. Es una exclusiva para radiomitre.com.ar. Cicela, ¿cómo estás? Soy Juan Echegos en el Radio Mitre. Hola, Juan, ¿cómo va? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, muy bien. Te digo la verdad, me da risa. ¿Viste? Cuando me da mucha risa todo lo que pasa, es más, me parece fantástico. Porque digo yo, qué bueno, ¿entendés? La prensa que han dado a Marino Restrepo, que es fundador de la comunidad Peregrinos del Amor y Peregrinos del Amor Radio, que han dado a mi canal de YouTube y que dan a mis espacios de encuentros hoy es el día. Porque en realidad ellos están, te juro que ni tengo el tuit, pero como me llamaron y me avisaron, digo, qué buena onda, gordo, pero qué buena onda. Vi el video. Sí, me pareció fantástico, me pareció increíble. Sí. Porque una cantidad de visitas, aumenté los suscriptores de mi canal de YouTube, unas visitas que explotan en el video de Las Cabezas del Anticristo, que es el programa en el cual yo pregunto. Porque, a ver, cuando uno no sabe algo, gordo, tiene que ser honesto y decir, no lo sé, pregunté qué es lo que hice en mi programa. Es un programa, Las Cabezas del Anticristo, Marino Restrepo, me estaba hablando de cuáles son las cabezas del anticristo, que una de ellas es el nuevo orden mundial, que es el mismo mal plasmado en el mundo, que es lo que estamos viendo, el aborto, la eutanasia, la humanización de niños, la destrucción de la familia, el ataque a la identidad, de la religión, de la patria. Estamos hablando de eso y es un programa católico. La gente dice, yo no sé sobre mi invitado. No solo no sé, sino todas las charlas y las conferencias y los retiros espirituales que él hace en Buenos Aires Capital Federal. Soy yo la encargada de organizarlo. O sea, lo reconozco porque a mí me enseñaron en Locución que cuando uno es periodista se especializa en un tema, ¿entendés? Y mi especialización es defender los valores y la religión. Y era un programa religioso. Yo estaba hablando de eso. Cuando él me toca el tema de los carteles, obviamente, que son las organizaciones criminales, porque ahora lo miré, ¿entendés? Pero si yo no sé algo, pregunto, ¿dónde está el pecado? Digo, qué buena onda que lo publiciten así, porque la gente se va a enterar de lo que realmente tiene que saber. Es un programa que hablaba, por ejemplo, que la Tercera Guerra Mundial ya está y es por dentro de cada persona. Y vaya si nos damos cuenta que la gente está destruida por dentro. Porque, ¿cómo pueden hablar de otro ser humano, que en este caso soy yo? ¿Por qué no se miran por dentro? O sea, ¿cuán vacío están? Que tienen que tomar semejante tontería, que no es pecado no saber algo y preguntar. Pecado es apoyar el aborto. Pecado es apoyar la urbanización de niños que destruya a un niño, porque un niño no puede tomar una decisión si no sabe los efectos reales que le causan. Por ejemplo, la urbanización. Déjame terminar esto, ¿entendés? Y aparte el niño, por más que supiera, no es maduro. Eso es pecado. Pecado es querer legalizar el aborto, que es un genocidio prenatal. Eso es desinformar. Eso es no ser buenos periodistas e ignorantes de proclamar algo y difundir algo, como la urbanización, cuando está matando niños y desfenestrando y matando a las nuevas generaciones. Pero bueno, la gente está destruida por dentro, ¿entendés? En vez de recrear la familia y recrear a un niño que es luz, se prenden de esta tontería que para mí es fantástico. Pero como dice Agustín Solivella, el poeta, yo me refugio en el amor de Jesús y doy gracias, porque la misericordia hizo que todo el mundo mire este programa ahora en mi canal, yo hice la barreto, las cabezas del anticristo. Y se van a enterar de lo que hay que enterarse, no de la desinformación que dan tantos medios de comunicación. Lo que te quiero preguntar, digamos, dos cosas, ¿no? Primero, ¿cómo tomaste las críticas más allá de que se viralice, no? Porque también yo he leído distintos mensajes, también más allá de que se reían y todo, la crítica o la agresión. Eso por un lado. Y segundo, me gustaría que expliques, más allá de lo que recién dijiste, digamos, ¿por qué lanzaste esa pregunta? ¿Por qué no entendías lo que él te decía o por qué motivo? No, la pregunta porque cuando me parece lo más normal de un ser humano, que cuando alguien no sabe algo, le pregunte. O sea, no es pecado, es normal. Y te insisto, soy periodista especializada en religión y en defender los valores. Claro, vos no entendías lo que él te estaba diciendo. No, 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 sí entendí lo que él me estaba diciendo. Le pregunté específicamente de los carteles, que son las organizaciones criminales, pero él me explicó, las organizaciones criminales son en cuanto a lo de la tradición, a la prostitución, a la trata de blanca, etcétera. ¿Entendés? A los distintos carteles está bien. Y le pregunté, a ver, ¿qué tiene de malo? Nada tiene de malo, insisto. Y en cuanto a la otra pregunta que me has hecho, de las críticas de la gente, me duele, no me duelen a mí, me da lástima, le tengo lástima a esa gente, porque son gente totalmente vacía. Imagínate vos cuán vacía y no tienen nada que hacer en su vida, que están prendidos a una red, ¿entendés? A Twitter, Instagram o Facebook, lo que sea, contestando preguntas de una persona. O sea, yo estoy ocupada en mi familia, en el aire libre, pasando la bomba, llenándome de amor, ¿me entendés? Están teniendo vida, teniendo 53 años, teniendo el rostro que tengo sin pintura, como lo pueden ver ahí. Y eso te refleja el alma, porque estas personas que me dan mucha pena, ¿entendés? Están metidas en una red virtual sin poder ver a nadie, tratando de agredir. Es lo que decía Restrepo, están en la Tercera Guerra Mundial, están detonados por dentro, ¿me entendés? Me da igual, como te insisto, todo lo que digan, me da igual. Solo basta con mirarme para darse cuenta lo que hay adentro de mi alma, porque lo que hay en el alma se refleja en el exterior, ¿entendés? Entonces, miren mi rostro sin pintura y a la luz del sol ayer, haciendo así vídeo, 53 años, y contame cómo estoy por dentro. Yo le agradezco a la gente, porque lamentablemente quieren hacer un mal, quieren desfenestrar a alguien, quieren ponerla como ridiculizarla, y se ridiculizan ellos, se ponen ellos de manifiesto, cuán vacíos están, cuán tristes y cuánto odio hay dentro de sus almas. Yo quisiera ver esos rostros, que algunos lo veo en televisión, y veo esos rictus de amargura de estas personas que transmiten ciertos mensajes, que el revoque que se ponen en la cara, no les tapa el rictus de amargura, ¿me entendés? Y tienen menos años que quien habla. Entonces eso te demuestra lo que hay adentro de sus almas, están detonados por dentro, las almas están detonadas, tristes, lloran, son almas que lloran, son almas que sufren, son vivos muertos. Eso es lo que puedo definir. A todos los que me digan algo, ¿sabes qué yo les digo? Son vivos muertos, vivos muertos. Hay que ser vivos vivos. Vivir en la tierra, caminando con los pies en la tierra y con los ojos en el cielo. No me hago cargo de todo lo que digan. Les agradezco porque Dios lo da vuelta. Entonces ellos quieren ir con el mal. Y como yo estoy con el jefe, que es Dios, me da vuelta todo para el bien. En las redes te lo tomaste con humor. Pero me mato de risa. Le lo sigo haciendo y digo, estoy feliz. Porque digo, se conoce a Marino Restrepo, que es un genio de Dios, que habla de lo que pasa en el mundo. Él estuvo en el mundo, en el charco, era actor de Hollywood, compositor de música, conocidísimo, ¿entendés? Y hace veintipico de años, veintitrés años, está vuelta al mundo peregrinando la palabra de Dios, tal cual como es, con esa radicalidad que hay que tener. Y él, ¿entendés?, a quien yo traigo todos los años a Argentina, está siempre en mi programa, es un hombre que camina el mundo. Entonces, gracias a Dios, porque la persona que ni sé quiénes son, deben ser, no sé, personas, como te digo, muy tristes, gente triste, con odio adentro, vacía, que quiere hacer el mal, termina siendo un bien, porque un montón de personas vieron el programa y se van a enterar de lo que es la verdadera vida. Lo que estamos viviendo hoy en este mundo detonado, triste, solo, lleno de telarañas, es la muerte, chicos, no es la vida, es la muerte. La vida es defender la vida, la vida es defender los niños, la vida es los valores, la vida es la familia, el amor, la patria, Dios. Esa es la vida. Vivir con el alma, no vivir pensando en la globalización, en la industrialización, en el materialismo que el mundo hoy piensa, en la belleza, en la juventud, y en qué dijo o en qué no dijo. Me dan lástima. La creación y la verdad me dan lástima. Están detonados. Tienen la tercera guerra mundial, explotaron el alma. Están muertos y no se enteraron. ¿Me entendés? Por un lado me dan lástima, por otro lado rezo por ellos, y por otro lado digo, gracias, gracias, chicos, gracias, porque me quieren difamar. Y van a lograr lo contrario, porque la gente va y mira, y dice, y esta mina tiene razón en lo que habla. Y si algo no se ve, pregunto, ¿dónde está el pecado? Hello, hello, tú, sacame una foto. O sea, ¿me entendés a gente? Y digo, bueno, me lo tomo como con broma. ¿Sabés qué? ¿Sabés cuántas personas más se anotaron en mi espacio de encuentro? ¿Cuántos? El segundo ahora. ¿Cuántos? Se anotaron como 10 más. De ayer a hoy. ¿Entendés? De ayer a hoy. Espacio de encuentro hoy es el día que el 29 de febrero hago el segundo. Les agradezco, chicos, gracias. Me están haciendo hacer caja. Gracias. Thank you very much. Cicela, quiero preguntarte, ¿en qué quedó la denuncia que habían realizado el INADI y toda esa cuestión? No quedó nada. ¿Quedó? Nada porque nunca me llamaron, nunca pasó nada. Pero es una cosa, opinar es una garantía constitucional. Y yo pienso como el Papa, ¿me entendés? El Papa, ¿qué dice? Denuncia la colonización ideológica. Y no existe el delito de opinión, yo no he cometido ningún delito. Y la ideología de género es una ideología totalmente incompatible con la libertad de expresión. Y otra cosa, el INADI no integra el Poder Judicial, solo juzgan los jueces. Y me quiero solidarizar también con todos los perseguidos por expresar sus ideas, ¿me entendés? Y pedir que dejen a los niños tranquilos. Repito, opinar es una garantía constitucional y no existe el pecado por opinar o el delito de opinión. Así que, como siempre te digo, mi vida, quien está con Dios es poderoso. Y yo estoy con Dios. O sea que... Perfecto. Que hablen, hablen, hablen. Cicela, te quiero agradecer. Se me termina el tiempo. Vos sabés que me quedaría hablando un montón de tiempo más con vos. Siempre un placer escucharte. Y bueno, lo mejor en lo que viene, seguiremos hablando. Seguiremos hablando. Una sola cosa más. Riza Kapuscinski, Rizar Kapuscinski, periodista y escritor polaco, decía, para ejercer el periodismo, ante todo, hay que ser buenos humanos. Buenos seres humanos. Que lo aprendan los periodistas. Te mando un beso, menos vos, mi amor. Un beso. Un beso grande. Un besito. Chao, chao. Cicela Barreto contando y explicando sus dichos después de lo que sucedió hace poquitas horas atrás.